Cuando fuimos a combatir el incendio de Guayui, la Brigada Operativa para la Administración a Desastres, él vio necesidades, como muchas necesidades que tenemos en el país, se preocupó inmediatamente de la instrucción de equipar esta unidad con utensilios especializados. Todas las unidades de respuesta, tanto del Ministerio del Medio Ambiente como del Ejército, tenemos todo el año haciendo entrenamientos, capacitándonos, actualizándonos a nuevas técnicas para poder combatir todo lo que es los incendios y las respuestas a una emergencia natural o antropogénica. Estaban en condiciones precarias de lo que tiene que ver con equipos, que le diera garantía a ellos que estaban arriesgando su vida para sofocar el incendio. Lo vamos a hacer en conjunto porque a final de cuentas no lo estamos haciendo ni para el Ministerio de Defensa ni para el Ministerio de Medio Ambiente. lo estamos haciendo para nuestro país.